¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 25 de septiembre de 2023. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. El Consejo General del INE aprobó lineamientos para evitar la injerencia o participación de personas servidoras públicas que manejan programas sociales en las elecciones 2024. Además, determinó las reglas para la elección consecutiva de senadurías y diputaciones federales. El Instituto instaló la Comisión Temporal de Debates, presidida por la consejera Carla Humphrey. Por otro lado, el Consejo General designó y ratificó a las consejeras y los consejeros de los consejos locales que se instalarán para el desarrollo de las elecciones federales. El INE invita a visitantes del extranjero a observar los procesos electorales. El 29 de septiembre concluye el periodo de manifestación de intención para la ciudadanía interesada en participar con candidaturas independientes en las elecciones de diputaciones federales de 2024. En sesión ordinaria, el Consejo General del INE aprobó lineamientos para evitar la injerencia o participación de personas servidoras públicas que manejan programas sociales en las elecciones 2024. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, explicó que estas normas dan cumplimiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y señaló que se trata de medidas preventivas. Nos abría el espectro a todo tipo de servidores públicos, después nos restringía a servidores públicos que tuvieran contacto con la ciudadanía, luego con programas de carácter social. Y así fue como fuimos delimitando para específicamente estar en esta propuesta de lineamientos preventivos. La consejera Norma de la Cruz agregó que, con los lineamientos, se busca preservar la neutralidad. Aquí se prevén prohibiciones y abstenciones para que las personas servidoras públicas, y en especial aquellas relacionadas con la operación de programas sociales, no afecten la integración de mesas directivas de casilla, ni induzcan o coaccionen el voto a favor o en contra de alguna fuerza política. En la sesión, las y los consejeros electorales aprobaron reglas para la elección consecutiva de senadurias y diputaciones federales. La consejera presidenta Guadalupe Tadei resaltó que en la construcción de estas normas se escuchó al Poder Legislativo. En primera instancia queda de manifiesto que, al menos en este instituto y a través de esta presidencia, cualquier solicitud que se presente por cualquier fuerza política que forma parte de este consejo será puesta en el espacio que le corresponde. La consejera Carla Humphrey explicó que los lineamientos fueron aprobados con el fin de no dejar vacíos normativos y dijo que la reelección debe cumplir los principios constitucionales. Pero no podemos dejar estos vacíos respecto a cómo debe entonces regularse la elección consecutiva de las personas legisladoras, siendo además la primera vez que lo harán por parte del Senado. El derecho a reelegirse debe cumplir con otros principios constitucionales y claramente con el principio de paridad constitucional. Y al recibir el informe previo de gestión y resultados del órgano interno de control del instituto, la consejera presidenta señaló la relevancia de esta instancia para el correcto funcionamiento institucional. El reconocimiento a la tarea que desarrolla el órgano interno de control, creo que las instituciones han sido en lo general beneficiadas por la actuación de los órganos internos de control en lo general. Esta es una manera de colaborar para que todo el tema de carácter administrativo venga funcionando de manera correcta en el instituto. La consejera Norma de la Cruz llamó al Poder Legislativo para realizar el nombramiento de la persona titular del OIC ante la reciente renuncia de Jesús Jorge. Quiero hacer un respetuoso y atento llamado a las y los representantes del Poder Legislativo que integran esta mesa para que en el ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 41, base quinta, apartado A, párrafo octavo de nuestra Constitución Política, que hagan un llamado a sus colegas en el Congreso de la Unión y designen a la persona titular de nuestro órgano interno de control a la brevedad, sobre todo considerando que ya el proceso electoral está en curso. En cumplimiento de la reglamentación interna, Luis Osvaldo Peralta, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del OIC, es el encargado de la titularidad de dicho órgano. Como parte de la sesión, al aprobar el programa de trabajo de la Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, el consejero Arturo Castillo señaló que se trabajará para hacer posible que las y los con nacionales ejerzan su voto y tomen parte en la conducción del país. Además, recordó que por primera vez en elecciones federales habrá voto presencial en el exterior. Es importante recordar que, además del voto postal y electrónico por Internet, estas elecciones federales serán las primeras en la historia de nuestro país en las que se instalarán módulos receptores de votación en 23 sedes consulares, 20 en Estados Unidos, una en Canadá y dos en Europa. Como lo he señalado antes, la democracia es una construcción colectiva. Por eso, invito a las y los mexicanos que radican fuera de nuestro país a tramitar su credencial para votar y registrarse para votar desde el extranjero antes del 20 de febrero de 2024. Por otro lado, el Consejo General designó y ratificó a las y los consejeros de los consejos locales del Instituto para las elecciones federales de 2024. El consejero Martín Fas explicó que los consejos locales se integrarán con ciudadanía comprometida, con experiencia y con conocimientos en la organización de elecciones. Es así que con las designaciones de consejerías propuestas en el presente acuerdo se lleva a cabo una renovación parcial e integración de los consejos locales. Dichos órganos contarán con personas que previamente han formado parte de estos colegiados, junto a otras que, al protestar por primera vez el cargo, aportarán una visión renovada en la materia. Y al recibir el informe periódico de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, la consejera presidenta Guadalupe Tadej se refirió a los retos y compromisos que tiene la autoridad electoral en esta materia. El INE tiene un compromiso impostergable en cumplimiento de su mandato constitucional, pero también el compromiso es por convicción. Son compromisos institucionales, pero también agradecemos a todos los actores políticos que los están haciendo valer por sí mismos. El Instituto Nacional Electoral instaló la Comisión Temporal de Debates, que se encargará de aprobar las reglas de los debates que se celebrarán entre las candidaturas que contenderán por la presidencia de la República en el proceso electoral federal 2023-2024. La presidenta de la comisión, la consejera Carla Humphrey, destacó la relevancia de los debates para la emisión de un voto informado debido a la exposición y confrontación de propuestas de cara a la ciudadanía. Al aprobar el plan de trabajo, explicó que se proyectó la realización de tres debates presidenciales y, además, se podrán aprobar directrices de estos ejercicios para los cargos de senadurias y diputaciones federales. Aseguró que se revisará el correcto uso de los recursos, así como la rendición de cuentas, en el marco de las elecciones más grandes que se realizarán en el país. Buscaremos formatos más ágiles, las moderaciones imparciales que incentiven la confrontación de ideas y su mayor difusión. En este sentido, estamos presentando la ruta de trabajo para cumplir con la finalidad de esta comisión, para lo cual habremos de trabajar en siete actividades torales a realizar dentro de los diez meses ya menos que tendremos de aquí a junio. La consejera Dania Rabel dijo que con la instalación de la comisión se inició una de las actividades más importantes que permite el voto informado de la ciudadanía. Los debates permiten que la ciudadanía conozca con mayor detalle las propuestas de las personas candidatas postuladas frente a temas determinados que son de interés general y tienen además también la posibilidad de verle reaccionar ante cuestionamientos y críticas del resto de las personas candidatas y las personas moderadoras. La consejera Claudia Zavala dijo que es una comisión que permite explorar muchas posibilidades en la organización de ejercicios de frente a la ciudadanía. Trabajaremos arduamente para hacer un trabajo que corresponda a las expectativas que se tienen y también las posibilidades que se tienen desde la institución y que las fuerzas políticas quienes serán las y los candidatos también se puedan sentir cómodos de frente a la ciudadanía. Creo que es importante que salga un ejercicio de esta magnitud. El consejero Martín Fas señaló que el interés ciudadano deberá guiar los trabajos de la comisión. La importancia que tiene particularmente para el voto informado y por ello creo que los trabajos de esta comisión deberán de estar muy conducidos precisamente por ese interés ciudadano. Y desde luego no nada más hago votos y no expreso mi abierto compromiso para que en los distintos análisis y asuntos que abordemos dentro de esta comisión, pues sea el interés ciudadano el que vaya conduciendo todo esto y desde luego también la innovación. La comisión además es integrada por el consejero Jorge Montaño, mientras que el director de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión, Jorge Moreno, fue designado como secretario técnico. Por otro lado, está abierto el periodo para que las personas visitantes del extranjero se registren para observar las elecciones 2024. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, dijo que la comunidad internacional acreditada será una ventana de comunicación, certeza y confianza del proceso electoral hacia diferentes gobiernos, organismos, organizaciones y otros factores políticos internacionales. La convocatoria pública y la inclusión de personas visitantes extranjeras para observar las elecciones fortalece la interrelación entre países, así como la posibilidad de identificar áreas de oportunidad y mejoras prácticas en los procesos electorales mediante el contraste de modelos en el ejercicio democrático. Por ello, la colaboración, la coordinación y el intercambio de información interinstitucional entre el INE y los organismos públicos locales en la organización y el desarrollo de los comicios será vital para la adecuada ejecución de las modalidades en materia de visitantes extranjeros, así como para destacar la importancia de la fortaleza institucional, la experiencia y el profesionalismo en el proceso electoral. Este mes de septiembre, vencen los plazos para que las personas interesadas en postularse mediante una candidatura independiente a cargos de elección popular para el proceso electoral federal 2023-2024 manifiesten su intención ante el INE. El 7 de septiembre venció el plazo para el registro de aspirantes al cargo de la Presidencia de la República. El 21 de septiembre concluyó el plazo para las personas que buscan contender por una senaduría, mientras que el próximo viernes 29 de septiembre es la fecha límite para que las personas interesadas en registrarse como aspirante a contender por una diputación federal manifiesten su intención ante el INE. En caso de que la manifestación de intención resulte procedente, el INE expedirá una constancia a la persona interesada quien adquirirá la calidad de aspirante a una candidatura independiente. Cabe recordar que las aspiraciones deberán contar con un apoyo ciudadano requerido por la Constitución. Para la Presidencia, deberán contar con al menos el 1% de la lista nominal del país y estos apoyos deberán pertenecer como mínimo a 17 entidades federativas. Para las senadurías, al menos el 2% de la lista nominal de la entidad por la que participan. Y para las diputaciones, deberán recabar al menos el 2% de la lista nominal del Distrito Electoral Federal del que se trate. Pueden conocer más información en INE.mx-candidaturasindependientes. Al participar en el foro Acciones Afirmativas para una Democracia Inclusiva, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, la consejera Dania Rabel impartió la conferencia Retos en la aplicación de la 3D3 en el proceso electoral 2023-2024, en donde se refirió a la importancia de implementar este tipo de medidas. Y señaló que sin la participación de todas y todos, no se puede hablar de la existencia de democracia. Y para que podamos nosotros tener una democracia, pues una de las premisas fundamentales es que existan elecciones libres, periódicas y justas. Y si hay violencia, pues no va a haber libertad muchas veces de tránsito, no va a haber libertad de expresión, no va a haber libertad incluso para poder votar. Por eso es tan importante combatir y erradicar la violencia en una democracia. En el panel, el papel de las autoridades electorales en la aplicación de la 3D3, la consejera Carla Humphrey dijo que se debe poner atención al aumento de la violencia ejercida en contra de las mujeres en plataformas sociodigitales. Ha habido avances importantes en las sentencias de la Sala Regional y Especializada que creo que tenemos que analizar, pero tenemos primero que visibilizar esta violencia porque en redes sociales parece que lo que no se evidencia, lo que no se materializa parece que no existe. Entonces tenemos que evidenciar esta violencia en redes, también los observatorios para hacer estas denuncias. Por su parte, el consejero Arturo Castillo, al impartir la conferencia, la importancia de las acciones afirmativas en la garantía de los derechos político-electorales, mencionó que el acuerdo del Consejo General del INE sobre acciones afirmativas hace posible la vigencia de varias normas constitucionales de manera simultánea con la representación efectiva, el avance en el principio de igualdad y permite la autoorganización de los partidos políticos. Podemos hacer posible la vigencia de varias normas constitucionales de manera simultánea que permitan la representación efectiva en la medida en la que permiten también el juego de la diversidad ideológica tanto de los votantes como de los partidos políticos, que permiten también avanzar en el principio de igualdad para representar y para beneficiar a los grupos desaventajados en la medida en la que incluimos el grupo por excelencia desaventajado de este país, que es la pobreza, y que ampliamos la cobertura de acciones afirmativas indígenas a todo el país. Y tercero, también con esto favorecemos en alguna medida la libertad de los partidos políticos de autoorganización, que como comentamos está vinculada a la necesidad de representación efectiva y diversidad ideológica. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó la segunda edición del Escuchatorio 2023, Las Tecnologías de la Información y la Inteligencia Artificial en los Procesos Electorales, en donde estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana reflexionaron sobre los alcances y retos que representan el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías de la información de cara a los comicios en 2024. Llegamos hacia el final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.